Este viernes, el diario ABC publica un artículo en el que confirma que el rey emérito Juan Carlos I ha puesto rumbo a Abu Dhabi. En los últimos días se ha rumoreado con que el rey emérito estaba en Portugal o bien había puesto rumbo a Santo Domingo, pero en una exclusiva que publica Pilar Vidal, el rey Felipe, a bordo de un jet privado, para ser exactos el modelo global 6500 con matrícula en Ríos Vig alquilado a la compañía Tague y Biaison, puso rumbo a Abu Dhabi, donde se encontraría ahora mismo. Juan Carlos I estaría en el Hotel Emirates Palace, uno de los hoteles más caros del mundo, y propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes. El rey emérito ha elegido a Abu Dhabi como destino por diversos motivos. El más importante, por su excelente relación con las familias reales del país y segundo, por la dureza con los que el país persigue a los paparazzi, esta noticia, y no la crisis que sufre España, y el paro que afecta a cientos de miles de españoles, ha indignado hoy viernes a Pablo Ochenique, que en Twitter, ha seguido con su acoso a Juan Carlos I y a la monarquía. Según el ABC, Juan Carlos de Borbón huyó antes de hacerlo público, en jet privado de empresa con sede en Malta, con destino a Abu Dhabi, donde se alojaría en el ultralujoso Hotel Emirates Palace, propiedad de la dictadura de Eau. Una democracia moderna no puede soportar esto, ha dicho Ochenique. Pablo Ochenique ha mostrado en los últimos días una seria obsesión con Juan Carlos I y la Casa Real, llegando a publicar más de cinco tweets sobre el tema en un solo día. ¡Gracias!